Estamos de vuelta en este tu programa tres amigas y tú y en este tiempo hemos estado analizando el tema de la amaneramiento en los niños y también en las niñas cuando se muestran como un varoncito y una de las situaciones que manejan los padres es el temor ¿Por qué? Porque cuando ven que estos ademanes son tan repetitivos y son tan frecuentes entonces viene ansiedad y viene una gran angustia y preocupación y en este programa hemos estado analizando los factores que van a intervenir, intervienen para que el niño en un momento determinado tenga estas manifestaciones. Es importante que tú sepas que cuando hay una buena dinámica en el hogar, cuando papi y mami tienen una buena relación y hay estabilidad el niño como decía ahorita de manera natural él va identificándose, sabe adecuadamente, él va viendo cómo se manejan las situaciones, cómo papi reacciona ante cualquier situación y lo que hace mami. Pero cuando mami en muchos momentos tiene desaprobación por su esposo, cuando el comportamiento de ella no es valorando y de manera inadecuada, el niño va observando esto. Cuando papi entonces en su relación de pareja con la esposa trata de una manera inadecuada a la madre, el niño hace esto, busca a mami, se identifica con ella mirándola como una víctima. Entonces es importante estos elementos para tomar en cuenta, que puede que va a ayudar y te va a quitar el temor y tú vas a tomar en cuenta estos factores para trabajarlo y para que el niño comience a tener una adecuada y sana identificación en cuanto a su género. Entonces ya... Eso me parece tremendo. Básicamente en un hogar donde el papá pelea mucho con la mamá, haya muchos problemas de agresividad hacia ella, el niño si es varón, en vez de identificarse con su papá, va a identificarse con la mamá, porque la ve como víctima, que es lo que decía Elsa. Entonces es muy probable que ese niño tenga problemas más adelante de identificación en el área sexual, porque él debía identificarse con su papá. Pero como ese problema que tiene el papá, tal vez de ira, de agresividad hacia la mamá, inclusive de violencia doméstica, él lo que hace es refugiarse en la mamá, más bien se aferra a su mamá. Y no sería raro que en su primer tiempo, en su primera etapa, de 3 a 6 años, el niño comienza a ser adermanes. Esa podría ser una razón. Y también viceversa, que es lo interesante. Cuando es el caso en un hogar donde la mamá ridiculiza al papá, siempre habla mal del papá, que el papá esto, que todos los errores. Entonces, si la niña ve este comportamiento, ella no va a querer identificarse con su mamá, porque lo que ve, rechaza. Entonces va a buscar, más bien en el área del papá, cómo identificarse. Y vemos casos de niñas que evitan todo lo que es femenino, todo lo que es adecuado para la identificación femenina. Y, eventualmente, si eso no se trabaja, tenemos adolescentes que llevan problemas como este desde que son pequeños. Y, lamentablemente, futuros homosexuales, que ese puede ser un motivo, una razón. Y la preocupación no debe ser, mi hijo es un homosexual, ni el gran temor de que lo va a hacer. Por eso entiendo que parte del análisis que estamos haciendo es dando estrategia de cómo trabajarlo, porque lo vamos a detallar luego, y qué hacer para que esto no suceda, para que el niño supere y cambie. Y yo creo que eso es algo que hay que tener claro. El hecho de que un niño muestre ademanes femeninos, sea amanerado, no quiere decir que es homosexual. Así como una niña que muestre una conducta masculina, no quiere decir que es lesbiana. Y en esto estamos hablando no de orientación sexual, sino de identificación sexual, que es otra cosa totalmente diferente. Y pensaba yo, bueno, estamos hablando de malos modelos, pero también existe la otra parte, y es cuando no hay ningún modelo. Si tenemos un varón, ¿verdad?, que quizás por una razón u otra mamá lo está criando sola, y quizás mamá vive con su mamá y dos hermanas, y el niño está rodeado de mujeres. Por supuesto, los ademanes que ve, no tiene de quién fijarse. Entonces, a nivel de imitación, ¿verdad?, a nivel de hasta los temas de conversación, lo que se habla, los temas de interés, entonces no van a ser masculinos, van a ser femeninos. Y ahí es lo importante, entonces, cuando ese tipo de situación ocurre, también es el hecho, entonces, de buscar algún modelo. Yo sé que no estamos ahí todavía, pero es como pensando, bueno, ¿qué tal si mi escenario no es este? No es uno de violencia, no es uno de una mala relación entre papá y mamá, y si simplemente papá o mamá no está. Esa sembrita que quizás por cualquier razón muere mami, entonces el papá vive con los hermanos, y solamente está rodeado de hombres, pues tal vez esa niña, ¿verdad?, va a generar un interés más. El tema masculino, porque es lo que oye, es lo que conoce, y es a lo que ha estado expuesta. Entonces, no es solamente malos modelos, sino también la ausencia de modelos que pueden llevar a este amaneramiento, ¿verdad?, que puede ser tan preocupante para padres por el mismo temor que hemos hablado. Es verdad, temen, y automáticamente yo veo que mi niño no cae dentro de la norma, como mamá me voy a llenar de ansiedad, o como papá me lleno de ansiedad, y a veces ahí es que cometemos los peores errores. Si nos llenamos de ansiedad, si nos llenamos de temor, entonces cometemos errores. Quizás se le pega al niño, que mueve la mano como, ¿verdad?, como el papá entiende que no debe mover la mano un hombre, y en vez de una corrección o una desviación, o déjame desenfocar eso y enfocar otra cosa, le pego, creando culpabilidad y creando mayor confusión, ¿verdad? O sea, eso también hay que tenerlo claro, no solo malos modelos, sino la ausencia de modelos también puede ser una de las cosas que lleve a un niño a actuar de esa manera. Una de las preguntas que se hacen los padres, ¿nació así? ¿De dónde saca este muchacho estos gestos, esta manera de reflejarse como persona, como niño? Y quiero decirles que muchas investigaciones, y hay mucha controversia en cuanto al tema. Y una de las controversias es que hay un grupo que dice que no es genético, no es hormonal. O sea, el niño no nació con esos ademanes. Y hay otro grupo que dice que sí, que es hormonal, que hay un problema de testosterona, que hay un problema de estrógenos, hormonal. Sin embargo, nosotras tres, en este programa, lo que creemos es que el niño no nace así. El niño, Dios lo creó varón y hembra, con un tremendo diseño desde antes de la fundación del mundo. Cuando pensó, pensó. Si es una hembrita, pensó en una hembrita. Y si es un varón, él pensó en un varón. Entonces, las situaciones que se dan es de imitación. Y hay un gran grupo de psiquiatras y profesionales de la conducta que creen esto. Creen que el niño lo que hace es que se identifica con esa figura que está muy de cerca de él, que es la figura que le está instruyendo, que le está formando. Si el niño crece con mami y papi está ausente y no hay ninguna figura masculina a su alrededor, él ve lo que hace mami, ve cómo se peina, ve cómo habla, ve una serie de cosas y comienza a imitar. No nace así, no habla de que es homosexual tampoco, pero sí lo importante de todo esto es buscar esa figura que él necesita. A veces aconsejamos que el niño comience a hacer algún deporte. No podemos empujarlo porque el mismo niño tiene cualidades y tiene dones de atleta y el que él se niegue o no quiera participar, no podemos llevarlo y que él participe de una manera no gustosa. Porque tampoco eso quiere decir que ese mismo deporte va a provocar que él cambie esos ademanes. Porque es una personita única. Hay muchos niños que son artistas. Hay muchos niños que tienen otros dones y son niños. Y son varones, tienen una identidad. Lo que hay que trabajar es ese proceso de imitación para buscando un modelo, el modelo a seguir. Igual las niñas, hay niñas que son tremendas. O sea, son fuertes, son agresivas. O son buenas con las manos, saben armar, saben desarmar cosas. Cosas de una manera increíble y muy creativas. Y de eso, como decíamos ahorita, no es lo que estamos hablando. Queremos que quede en el corazón de ustedes identificación sana para esos niños. Y hay unos procesos que podemos hacer para que ellos vayan modificando estas conductas que ya luego vamos a seguir profundizando en esa parte de cómo lograr, cómo hacerlo. Cuál debe ser la actitud adecuada de papi, de mami con relación a esos niños. Es bueno tener en cuenta también, no odiar la parte de pensar en que si el niño ha pasado un evento psicológico que haya sido producto de esta situación. Así es. Y yo pensando cuánto sufren los niños, ¿verdad? Yo, hay momentos donde uno oye como algunos padres manejan esto, de quizás vamos a darle una pela al niño. Eso es sinvergüencería. Estas cosas no son sinvergüencería. Estas cosas no son, es que él ha cogido esa mala maña. Entonces, lo que hay que hacer es, no, 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 esto no se trata de mala maña ni de sinvergüencería. Esto no es algo que se hace de manera consciente. Oh, mi papá no está, déjame invitar a mi mamá. Eso no es algo que pasa de esa manera. Esto pasa a un nivel inconsciente y parecería como que nosotros siempre terminamos cayendo en lo mismo, ¿verdad? Siempre terminamos hablando de los buenos modelos. Yo creo que es que necesitamos volver a cosas que sabemos, ¿verdad? Que son las cosas que tenemos que atender. Es que tienen que haber buenos modelos en casa. Es que estamos hablando de que la sociedad está en crisis a nivel de familia, ¿verdad? Es como si la familia se desintegrara más y más y más y más y aunque te toque quizás porque eres viudo o eres viuda o te divorciaste. Eso no quiere decir automáticamente que tú vas a tener problemas en esto, pero sí te quiere decir que tú necesitas estar atento a eso. Y gracias a Dios por herramientas que el mismo Señor nos provee para poder más o menos amortiguar esa situación. Pero es como si volviéramos a lo mismo, sí, los modelos son importantes, sí, la familia es clave, sí, estas cosas hay que atenderlas. Y cuando pensaba yo en un momentito, creo que hasta lo vimos en el video, al inicio, lo mucho que sufren los niños cuando pasan por esta situación. O sea, usualmente son víctimas de acoso en la escuela, ¿verdad? Los otros varoncitos, si es varón, le dicen nombre, le dicen tantos nombres que a veces hasta el mismo niño empieza a pensar, cuidado si es verdad, pero cuidado si es verdad que yo soy tal cosa, cuidado si es verdad lo que ellos están diciendo. O la niña sufre tanto la exclusión de la demás niña porque ella es como un varón que juega con los varones. Sufre tanto eso que es tan importante que como padres en vez de hacernos creer que esto no me está pasando a mí, o en vez de ignorarlo, decir, no hombre, yo era así cuando yo era chiquita, ahorita se le quita. Estas cosas hay que atenderlas, hay que prestarle la atención y hay que darle los toques que necesitan dárselo. Así es. Hablábamos de padres temerosos, pero también viene el otro lado que son los niños que se sienten rechazados. Y viene esa timidez y esa inseguridad. Este tema está tremendo. No te muevas porque en breve volvemos.